Las fuertes lluvias, las primeras de este 2020, ya están dejando consecuencias en muchísimas familias. Esto es lo que quedó de la vivienda de la familia Cerdas Quesada, acá en la localidad de Calle Moras, en Río Nuevo, en el cantón de Pérez Celedón. Las fuertes lluvias de la tarde y noche de este lunes provocaron esto. Gran cantidad de material cayó sobre toda la estructura y prácticamente quedó destruida. Fue muy, muy poco lo que ellos pudieron rescatar esta mañana de martes. Veamos esta nota. Las imágenes lo dicen todo. Las fuertes lluvias de este lunes en la tarde y noche provocaron que gran cantidad de tierra se desplomara y cayera sobre una vivienda en el sector de Calle Mora, en Río Nuevo, en Pérez Celedón. Pasada las seis de la tarde del lunes, la familia comenzó a observar cómo el agua ingresaba por el piso y esto los alertó. Don Geiner, preocupado por la situación, salió e hizo un desagüe, según dijo, para evitar que el agua ingresara más. Escuchamos algo muy feo, entonces fuimos a revisar y se taqueó el desagüe y luego se vino el padrón de allá y se empezó a meter el agua a la casa. Primero por allá, el cuarto de mi hermano, luego empezó por el cuarto de mi mamá. Estaba muy asustada. Sí. Sí, pero esto no fue suficiente. Empezaron a escuchar un estruendo y doña Rebeca optó por salir de la casa con sus hijos, Axel de 12 años, Alondra de 8 años y Dylan de 4 años, desplazándose donde sus suegros. El esposo se quedó para ver qué podía hacer. Sin embargo, al percibir que la situación no estaba bien, también decidió irse. Esta rápida respuesta los tiene vivos este martes. En la pura esquina, allá en el fondo, estaba mi cuarto. Estábamos sentados en la cama conversando de una cita que tenía mi esposo el día de hoy y de ahí. Nada más escuchamos un golpe en el cine y fuimos a ver y había un taco que casi siempre se hacía, verdad, era normal en tiempo de lluvia, pero esta vez fue más grande. Intentamos sacar el agua por el otro lado, pero igual no se hacía desagüe. Y empezó a venirse más tierras. Empezaron a romper los vidrios y se empezaron a levantar las puertas y todo, las paredes de la casa. Mi esposo se puso a decirnos que saliéramos en carrera. Mi bebé lloraba, preocupado por lo de la escuela. Y ella también estaba llorando. No sé, yo lo único que hice fue coger mis bebés y salir e irme con de mi suegra. Y ahí llamé a mi vecina que me vinieron a ayudar porque el miedo mío era que mi esposo se quedara adentro porque él se quedó en la casa. Gracias a Dios había salido y no pasó a mayores, verdad. Gracias al Señor todos estamos vivos. Bueno, la pérdida de la casa es material. Y en la parte que se ve, que se lavó, que se está el deslizamiento, se tiró como un ojito de agua. Entonces eso ensuavizó la parte del suelo y se hizo como una avalancha. Estábamos aquí cuando empezamos a escuchar que un golpecito detrás de la puerta, de la puerta del baño. Y era en terraplén, pero era pequeño. Yo salí a hacer un desagüe porque se tiró el desagüe en ese lado. Entonces sacaron por el otro lado de la casa para que no se metiera el agua adentro. Pero en eso empezó a bajar y empezó a sonar la casa. Y ahí yo le dije a mi esposa que saliera, que saliera con los chiquitos porque era peligroso. Entonces, bueno, gracias a Dios salieron bien. Salieron todos y salieron sanitos, por dicha. Y después salí yo. Yo pensaba sacar algo de la casa, pero no pude. Se vino tanta tierra que ya me dio miedo. En realidad me dio miedo porque la casa traqueaba fuerte. Y pensé más bien que se iba a caer. Entonces dejamos todo para hoy. ¿Y ahora? Y ahora a lo que Dios nos quiera reparar porque estamos, bueno, la situación está un poco difícil. Gracias a Dios hemos tenido bastante ayuda aquí para sacar las cositas. Lo que quedó. Lo que quedó de las cosas, exactamente. Y esperando en Dios que de alguna manera nos repare una nueva casita. El trabajo, el esfuerzo y el sueño de años se desplomó en una sola noche para esta familia. Pero lo más importante para ellos es que todos están vivos y se encuentran en perfecto estado. Salud. Ayer cuando salimos ellos salieron muy nerviosos, salieron llorando porque lo que decían que les dolieran las cositas de la escuela. Les había costado tanto y que las iban a perder así tan fácil, decían ellos. Pero ya hablamos con ellos y les explicamos las cosas y se calmaron un poco. Bueno, ahorita gracias a Dios están bien, están tranquilitos. Pero para mí lo más impactante fue ver a ellos llorando de la tristeza, de ver cómo se están aprendiendo las cosas que nos habían costado tanto. Estábamos celebrando el sexto aniversario de bodas y nos regalaron esto, ¿verdad? Pero no importa, estamos todos vivos y eso es lo que importa. Y no sé si lo material se repone. Gran cantidad de material cayó y destruyó por completo la estructura. Muchos fueron los sacrificios que hicieron para tener esta casita y en unas cuantas horas todo quedó destruido. Muy doloroso porque fueron dos años ahorrando para poder parar lo que fue la estructura de la casa. Primero era de madera al piso y ahora como se puede ver en algunas partes es de cemento. Fueron muchos años de trabajo, más o menos ocho años llevábamos invirtiéndole a la casita. No era la gran joya pero era mi casa y ahora ya no tengo casa pero estamos sanos. Si usted desea colaborar con esta familia los puede contactar a los números telefónicos 89 89 75 79 89 64 68 31. Esta es una de las situaciones que se registran producto de las fuertes lluvias que ya se están presentando en todo el territorio nacional. Y por supuesto que en Pérez Celedón no se escapa. Muchos vecinos se acercaron este día para colaborar con esta familia y ahora necesitan de su mano por supuesto para salir adelante y nuevamente contar con una vivienda.